Música Señora Zófalo Verdeña se le estaba secando Yo anoche se lo regué y le amaneció floreando Música Por culpa de su coyote no baja mi chico al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Música Y no deje que se le seque riego todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Música Señora Zófalo Verdeña se le estaba secando Yo anoche se lo regué y le amaneció floreando Música Por culpa de su coyote no baja mi chico al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Música Quiere que le justifique, salgase pa' la vereda A ver si ese nombrecito en el camino se queda Música Señora Zófalo Verdeña se le estaba secando Yo anoche se lo regué y le amaneció floreando Música Música Por culpa de su coyote no baja mi chico al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Música Y no deje que se le seque riego todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Música Música Quiere que le justifique, salgase pa' la vereda A ver si ese nombrecito en el camino se queda Música Música Señora Zófalo Verdeña se le estaba secando Yo anoche se lo regué y le amaneció floreando Música Música Por culpa de su coyote no baja mi chico al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Música Y no deje que se le seque riego todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Música Música Señora Zófalo Verdeña se le estaba secando Yo anoche se lo regué y le amaneció floreando Música Por culpa de su coyote no baja mi chico al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Música Quiere que le justifique, salgase pa' la vereda A ver si ese nombrecito en el camino se queda Música Música Señora Zófalo Verdeña se le estaba secando Yo anoche se lo regué y le amaneció floreando Música Por culpa de su coyote no baja mi chico al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Música Música Y no deje que se le seque riego todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Música Música Quiere que le justifique, salgase pa' la vereda A ver si ese nombrecito en el camino se queda Música 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 Música